COSE propone 30.000 puestos de trabajo y cambios en la LUC. Los tres componentes que nos animaron, participación, generar información y evidencia y generar políticas diferenciales. Esos son tres ejes que atraviesan el Plan País que presentó Carolina COSE con 50 acciones prioritarias que impulsará si llega presidenta. El énfasis estuvo en seguridad, igualdad y convivencia. La violencia sacude a la sociedad, la desigualdad la tensa. Entonces parece razonable pensar que un encare para la seguridad tiene que considerar reducir la desigualdad. COSE propone hacer cambios en la LUC, dispositivos territoriales en los barrios con más violencia y criminalidad, apoyo a las personas que salen de la cárcel y el combate al lavado de activos. También incluye un aumento de 50% en las transferencias para reducir la pobreza infantil, 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado para poblaciones vulneradas, un nuevo subsidio de alquiler para jóvenes y declarar el estado de emergencia nacional en salud mental.